Son las 3 de la mañana de un sábado frío y nuboso en esta ciudad que hoy está plagada de tristeza. Y tenía el control de los calderos. Una vez entró a la ciudad el día anterior, un día, al llegar a la casa, ella gritó. Se han atrevido y me van a matar, exclama el señor, y se levanta bruscamente, pues los golpetazos y la bocinglería han destrozado la tranquilidad de la noche y el infierno emerge de súbito ante sus dilatadas pupilas. En unos segundos ha comprendido la gravedad del instante, porque lo taladran con virulencia las voces de odio, la furia polvorosa y el traqueteo de machetes, palos y armas de fuego. Es la rebelión de esos desgraciados, grita el hombre encanecido. El hacendado no percibió en qué momento comenzó la sonada, aunque no ha tenido que mirar hacia afuera para comprender su dimensión. Por eso, abandona la mesa adornada con piñas echadas en platos de estaño y deja la silla de caoba caída, el tenedor de plata tirado sobre los tostones, la carne olorosa cilantro en el piso y la copa de tinto derramada en el mantel. El patrono, bien conocido en la colonia como propietario y jefe del ingenio Boca de Nigua, el mejor gobernado y administrado de la franja española, piensa ocultarse, impulsado por el pánico, cuando aparece ante él la esclava Candela Cun de Amor, muy asustada. Mi señor, escóndase bien, porque si lo encuentran, no lo dejarán vivo, le dice ella, temblorosa. Por primera vez, el amo mira con desmesura los hojasos de canela, pávido y agradecido, y no le pregunta nada a la mujer, pero le ordena que busque la ayuda inmediatamente. Desgraciados, los vamos a matar a todos, chilla alguien afuera, y varios sublevados corren, alumbrados por varas de cuava hacia el denso cañaveral. La nerviosa esclava se echa a correr, ya que debe encontrar cuanto antes a alguien que los auxilie. Don Juan Bautista apenas tiene tiempo para agarrar un candelabro y correr llevándose la luz trémula hacia el segundo piso de la casona coloreada de cal y preguntándose cómo es que ha ocurrido el ataque precisamente a esa hora. Al pasar el umbral, se dice que si Dios los resguarda, podría escapar y preservar el pellejo, o tal vez conservar la propiedad en caso de que puedan vencer la revuelta con rapidez. Se revelan como los desgraciados de Guarico, parfuya, sudando e ira. Es consciente de que ya tiene encima el fantasma del terror, ese que ha acechado la media isla desde la ocurrencia de la larga y sangrienta revuelta de esclavos ocurrida en San Domain. Afuera, el corpulento Tomás Congo da mandarriazos al grueso portón, frente a una caterva enardecida, dispuesta a vencer o a morir, a mostrarle a los suyos las cabezas sangrantes de Don Juan Bautista y Simón Iriarte, encargado de la fabricación de azúcar y de Gabriel Collar, ambos de manos blancas y toscos mandos. Los reverdes sonríen, inflados de arrojo, ya suponen a los amos arrinconados y muertos de miedo, pensarles la fuerza descomunal. Se sienten henchidos, ese mismo Tomás y Toño el Carretero, jefes de la sonada, Piti Juan, Cristóbal César, y los demás seguidores, sudorosos y a hitos de ardor. Con mucha intrepidez, prepararon el tumulto en las semanas anteriores, y sigilosamente reunieron numerosos efectos para abatir a sus patronos, a quienes robaron trabucos, escopetas, pistolas, sables, machetas, cuchillos, lanzas y hoces. Ellos mismos fabricaron instrumentos para la contienda, como los gruesos tablones erizados de puntas de clavos, y esos jachos de cuava, con los que se alumbran y pretenden hacer cenizas las cañaverales, la fábrica de azúcar, en seres y cuanto puedan destruir. A las inciertas horas, rodean la casa señorial, decenas de hombres semidesnudos, cuyos orígenes se pierden en el Congo, Angola y Guinea, y otros lugares de África, todos llevan prendidos en el recuerdo a su madre tierra, y al dolor causado por el mercado negrero que los condujo a las heredades de América. Ya nunca más vamos a ser humillados, se repite, Pancho Sopó, de pie, bajo la enramada de un flamboyán, a la orilla del patio florecido, mágicamente iluminado por las antorchas ondulantes y el conjunto de estrellas. Desde allí contempla por unos segundos la luna seductora, más redonda y refulgente que nunca, y a gritos dirige parte de la embestida, a pesar de sus dudas y de su miedo a observar, ya que desde el principio ha tenido la potestad de los blancos, para que termine imponiéndose y acabe con ellos. Se pregunta, ¿qué pensaría y haría el jefe si supiera que él ha causado la tremenda sedición para vengar el currera Sote y posterior suicidio de Benito, y la sospechosa muerte de Francisco, sus carnales de impías faenas y juegos lascivos mantenidos en secreto? En medio del barullo ensordecedor, don Juan Bautista lanza un silbido antes de colocar los aldabones y esconderse. Se cree escuchar una respuesta similar y respira esperanzado, muy quieto, pero aún en el pánico, con el pánico erizándole la piel y haciéndole trepidar, oye a la bataola de la insurrección y supone que los capataces y varios de sus hombres se aprestan a enfrentarla. Repetidamente, en su revoltijo de pensamientos agoreros y turbulentas sensaciones, dos imágenes lo alteran, el rostro conmocionado de Candela y su advertencia flemática, las actitudes sospechosas y el gesto indescifrable del esclavo Pancho Sopó, al que vio en la mañana cuando recorrió la plantación sobre las robustas ancas del pinto, su caballo favorito que atizaba con una fusta. Son dóciles en apariencia, según han demostrado en los últimos años, pero se pregunta si esos esclavos lo traicionan a él, que los ayuda y protege por encima de otros siervos, y se le queda la duda enquistada en el corazón en el instante maligno. En la inquietante espera, se le anegan los dos avellanados a don Juan Bautista, de delgada y suelta anatomía, expresión mustia, labios ligeramente torcidos y arraigada a fe en Dios y en San Miguel de Aralal. Especula que de seguro a los insurrectos se les ocurrirá quemar la propiedad y convertir en ruinas los enormes plantillos de caña, los sembrados de plátanos, yuca, yautía, ñame, el abundante ganado, los chivos, caballos y gallinas, como sucedió y ocurre todavía en Santo Main. Desde hace bastante tiempo, está bien enterado de que insurrectos de la porción francesa asesinaron a gran parte de la población blanca, y abastaron propiedades y siguen impertérritos en la faena destructora. La intensa transpiración le moja la casaca y el carzón de lienzo oscuro. El señor inhala con ímpetu taurino y aunque lo intenta, no domeña por entero su aflicción y el presentimiento de que vive el comienzo de una irreparable desgracia. Sabe que la revuelta puede crecer y extenderse a toda la franja oriental de la isla sin encontrar contención. No duerme ni descansa, tampoco Pancho Sopó come, ni puede respirar con normalidad entre los muros de la mazmorra, a donde lo llevaron dándole patadas cuando lo arrastraban por las calles. Una vez entró a la ciudad el día anterior, sofocado por la canícula, hambriento y ávido de que le calmaran la sed y la desesperación con alguna promesa, el detenido se dijo que vivía los días más terribles de su desillada existencia. El negro, de ancha nariz, pómulos protuberantes, musculoso pecho y piernas de roble, ha pedido con chillidos que lo dejen hablar con el administrador del ingenio Boca de Nigua. Después de que dos soldados lo machacaran a garrotazos, intentando que se mordiera la lengua con la que fastidió a toda la dotación. Echado en el piso y mal cubierto por unos harapos, mueve la cabeza con la pujanza de un tornado y piensa en cómo podría conseguir que don Juan Bautista se apiade de él y lo salve del patíbulo. Si yo le conté todo para que me perdonara, ¿por qué me tienen trancado aquí como una bestia? Aúlla y atiza los rencores de sus compañeros de infortunio, esos que los maldicen gritándole insultos y obscenidades. Arrimado en la oscuridad por un tragaluz, ve las lágrimas, un pequeño cuadro salpicado de estrellas y se dice que lo podrían llevar al cadalso en cualquier momento. Y motea y musita, ¿por qué lo hiciste, Pancho? ¿Por qué pensaste en atentar contra el amo y después destruir el ingenio si tienes la fuerza y te iban a descubrir pedazo de piedra? Mordiéndose las uñas, vuelve a percibir, desesperado y casi enloquecido, la noche en que saltaron en su cabeza los demonios de la destrucción. Acababan de decirle que su amado, el jovencísimo Francisco, había muerto en el hospital de San Andrés, a donde llevan a los esclavos y a los más pobres, y que el médico era el culpable porque le suministró una pócima venenosa. La noticia le causa un dolor punzante y aún lo altera y le ciega la razón. Se ha quedado conmocionado. No entiendo cómo ha podido perder a su compañero, justamente al que tanto gustaba de su cuerpo y de su aliento de menta. Desde entonces recuerda, se le enraizó un odio profundo y devastador y un afán de venganza del tamaño de los mares que le removía las fibras del cuerpo y le trastornaba el pensamiento. Cuando creía que se le atenuaban la hazaña y el desconsuelo, se quedaba alterado al ver el estado lamentable en que se hallaba Benito, otro cómplice de diversiones lascivas, luego de que lo flagelaran por orden del capataz. Entonces se sintió perseguido y destrozado a causa de la inmensa fiereza de ese hombre temido. Aquel 28 de noviembre cantan los dictámenes sin dobleces de tambores ni armonía en el gaznate, sin que trepiden las voces ni se les contraigan las pupilas a los ceñudos oidores. Unos cuantos se alegran, muchos se lagrimean y a la mayoría de los acusados se les aflojan las coyunturas y se les desbordan las lágrimas agravando la crispación del instante. También atacan temblores y restallan exclamaciones, anatemas y lamentos. Entre el público se escuchan expresiones piadosas, aplausos, quejidos, burlas y risas y se origina una rara mistura de reacciones y sensaciones contrapuestas. Orientados por un gesto de don José Antonio, en esos tensos minutos algunos soldados corren al aljibe a buscar bardes de agua porque la instancia apesta y los oidores tras la monocordia lectura de las condenas se encierran en el espallo contiguo y se cubren las narices con pañuelos de olán y valleta para eludir el hedor que sigue filtrándose por los resquicios de puertas y ventanas hasta que consiguen disiparlo al echarles el líquido a los perturbados convictos. Así, a golpe de muecas y escobazos, de maldiciones y chillidos, varias esclavas y soldados consiguen sacar fluidos excrementosos ante el pasmo y la repugnancia del gentío de pie en el descampado, polvoriento, rodeado de guayabales, guanábanos, enredaderas, de cutiamor, matojos de moribibí y otros arbustos silvestres frente al sólido edificio cerca de la pasible río Sama a donde se han colocado para resguardarse de la fetidez y no perderse las últimas desventuras del asiago día. El reloj de sol de la pequeña plaza marca las cuatro de la tarde y los rayos alumbran con profusión. Varios hombres bajan los despojos de las orcas. Primero los amontonan en carretones y luego se aprestan a terminar de cumplir las sentencias. El alguacir, Joseph Garro, ordena a los forzudos que hagan las amputaciones sin dilación y les achacan sus palabras de inmediato, cubriéndose parte del rostro con pañuelos y armados de hachas y cuchillos. Sobre gruesas tablas los hombres rompen ligamentos y diseccionan los cuerpos como si de becerros se tratara. Sin hablar, prontamente, se ocupan del enterramiento de los troncos ante un grupo de vecinos sobrecogidos y callados de pie en el patio de la iglesia de Santa Bálvara en el cementerio de los ajusticiados. Entregan las testas en sacos de yute al capataz don Juan Bautista quien aguarda afuera circunspecto con la mirada en lontananza como si deseara escapar de la encomienda de ese amasijo de restos sanguignolentos tirados en las carretas. En voz alta se dan las disposiciones para que se exhiban los despojos en las veredas y otros sitios públicos tal como lo dispuso el tribunal. Durante un tiempo prolongado de oriente a poniente la metrópoli se mantiene cruzada por vientos sobrecogedores incapaz de borrar la extraña estela que según Doña Catana y otra pitoniza recién llegada de la península seguirá rodeándola por mucho tiempo ya que son demasiadas las culpas y pesares gravitando en el ambiente. Por eso no cesan de celebrarse misas horas santas y plegarias en capillas y en ramadas a pocentos para contrarrestar el mar ambiente y los constantes ritos amenizados por atabales efectuados en inaccesibles cuchitriles y distantes palenques donde al amparo de las tinieblas se congregan muchos reverdes que entre sacrificios ofrendas bailoteos y cantos salmodian peticiones y promesas para que caigan sobre amos y verdugos los peores castigos y al fin paguen sus infamias en los infiernos insulares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!